hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo quitar el botón de las pestañas verticales no me refiero a desactivar las pestañas verticales que se hace pulsando sobre este botón no me refiero a quitar el botón en sí para que ganar espacio aquí no aparezca este botón si te estorba ve a la barra de dirección y pega esto eso lo dejaré en la descripción del vídeo y luego en la opción que sale marcada amarillo vertical taps nos vamos a enable y lo ponemos en default en disavol o disable como se pronuncia bien en inglés lo le damos a reiniciar y ese botón ya ha desaparecido de nuestro navegador edge